Hola, buenos días. Buenos días con todos. Soy el doctor Edín Maldonado, soy residente de segundo año de cardiología del sanatorio Santa Bárbara y el día de hoy voy a hablar acerca de la insuficiencia mitral agudante. Bueno, iniciamos hablando acerca de la embriología, del desarrollo embrionario, del corazón para poder situarnos anatómicamente en la válvula mitral. El primordio del corazón se observa por primera vez entre los días 18 a 21, que es más o menos la tercera semana, con un comienzo de la inducción del endodermo sobre el mesodermo para ir formando lo que sería el aparato cardiovascular primario y en ese contexto van a ir a formar ya lo que es la sangre que viene derivado de la parte del mesodermo. Como decíamos, aquí hay una secuencia lógica del seguimiento, de la formación, de lo que sería la bomba cardíaca como tal. Entre los 18 a 21 días tenemos el primer esbozo de lo que sería el corazón. En el día 25 vamos a tener la formación de las aurículas y los ventrículos y el tronco arterioso. Y en el día 28 ya se va a formar la silueta cardíaca como tal. El tronco arterioso toma la forma en la que ustedes visualizan aquí y por detrás las aurículas, las aurículas, la aurícula izquierda, pero no hay bien. Y en los días posteriores, en el día 30, en el día 30 tenemos la aurícula formada, la aurícula derecha y el esbozo cardíaco ya está con toda la silueta completa a partir del día 35. Entonces, como vamos a observar en la imagen, la ubicación topográfica del corazón en una persona adulta, vamos a encontrarlo en su posición normal, como levocardia, ocupando dos tercios del corazón, se encuentra en el limitor a la izquierda, inclinado ligeramente hacia la izquierda, como el puño girando hacia el lado de la izquierda y un tercio en el lado derecho, ocupando el mediastino, hacia el lado derecho del limitor. En la ubicación topográfica, a nivel del mediastino, se encuentra ubicado en la parte superior e inferior anterior y en medio posterior. Se extiende desde el orificio torácico superior hasta el diafragma, desde el esternón y los cartílidos costales hasta los cuerpos vertebrales torácicos, tanto hablábamos del lado derecho en un tercio y dos tercios del lado izquierdo. Después tenemos como referencia que el corazón descansa sobre su cara inferior, sobre el músculo diafragmático, el diafragma, y está recubierto externamente por dos hojas de tejido ceroso llamado pericardio y sostenido en su parte superior por grandes troncos arteriales y venosos. Una de ellas es el mismo que sale del corazón, la aorta en sus primeras porciones, y las cavas. Tiene forma de un cono invertido, el tamaño y el peso del corazón va a variar dependiendo de la contextura de la persona, en relación también a la edad, el sexo y el biotipo. Podemos tener más o menos en promedio, en varones de 280 a 300 gramos, y en mujeres entre 230 a 280 gramos aproximadamente. Entonces, la base del corazón está formada por la cara posterior de las aurículas y es convexa en el sentido transversal. Y el ápex o la punta del corazón corresponde a los ventrículos, específicamente al ventrículo izquierdo. Y tenemos una disposición anatómica del corazón estructurada en sus cuatro cavidades. Son cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, separadas por el septum interventricular y el septum interauricular y interventricular. La anatomía de la válvula mitral, que es específicamente donde queremos llegar para poder explicar la fisiopatología, vamos a determinar o podemos evidenciar que tienen velos, tiene anillos, tiene cuerdas tendinosas, tiene músculos papilares, de todos estos los vamos a ir detallando. Dentro de los velos, como podemos identificar, tiene un velo anterior o aórtico, que tiene festones divididos de A1, A2, A3, en estas secuencias anatómicas y en la parte posterior o mural, también tiene festones divididos en P1, P2 y P3. Juntos duplican el área del orificio mitral. En la parte del anillo, es un tercio exterior contractil y en diástole tiene una especie de silla de montar y en sístole forma un riñón. Un riñón y en diástole una especie de silla de montar. Las cuerdas tendinosas, tiene cuerdas tendinosas primarias y cuerdas tendinosas secundarias. Las cuerdas tendinosas primarias, que corresponden a estas imágenes, y las cuerdas tendinosas secundarias, que corresponden a estas imágenes. Y los músculos papilares, que vienen ubicados póster o medial, anatómicamente están irrigados por la coronaria derecha y anterolateral, que tiene doble irrigación, tanto por la descendente anterior y la circunfleja. Estamos hablando de los músculos papilares en esta dirección. La insuficiencia mitral como definición se determina que es el reflujo de sangre de forma retrógrada del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Cualquier anomalía de la anatomía, función del aparato mitral del ventrículo izquierdo, ya sea en las áreas de los músculos papilares, o de cualquiera de la anatomía que hemos descrito anteriormente, puede llevarnos a una insuficiencia mitral. Es de alta prevalencia y el pronóstico es severo si no tiene una resolución. Entonces, hablábamos que la definición es reflujo de forma retrógrada del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, que lo vamos a poder evidenciar. Es decir, una válvula mitral normal, pero que tiene un cierre adecuado, se cierra y no hay un reflujo. En el caso de una válvula que tiene un cierre anormal, en este caso, por un prolapso, va a haber un reflujo, una regurgitación, un retroceso de la sangre. Dentro de la etiología, como habíamos visto anteriormente, las causas más comunes es la isquemia miocárdica, pero también puede ocasionarse por otras etiologías que afectan al aparato urolar, tanto puede ser el anillo, las valvas, las cuerdas, o los músculos papilares que hablábamos en la anatomía. Dentro de la fisiopatología podemos determinar cuatro grandes grupos, alteraciones dentro del anillo, alteraciones dentro de las válvulas, ruptura de las cuerdas tendinosas y alteraciones de los músculos papilares. Como por ejemplo, en las alteraciones del anillo, puede ser absceso del anillo en un paciente que tiene una endocarditis, fuga paravalvular protésica, ya pacientes que han sido, han tenido una resolución quirúrgica con una endoprótesis que tiene una fuga perivalvular, alrededor de la válvula. En las alteraciones de las valvas, podemos tener endocarditis infecciosas, paciente que viene cursando con un proceso infeccioso, no se identifican las causas, fiebre intermitente o fiebre permanente. Se le hace un ecocardiograma y pueden verificarlo y puede ser ese el origen de la alteración de las válvulas. Puede ser también de origen traumático, una lesión penetrante o posvalvuloplastía mitral. Es un traumatismo de tórax o una valvuloplastía. Puede ser también de origen oncológico o de tumores, como el myxoma. La ruptura de las cuerdas tendinosas también puede estar dado de manera espontánea, puede ser de manera traumática, degenerativa, también por el tema de los tumores y por procesos infecciosos, también como la endocarditis. Las alteraciones del músculo papilar pueden ser por disfunción, por isquemia, por necrosis, posinfarto. Generalmente, cuando hablamos de lesiones isquémicas o necróticas, las complicaciones de esto suelen ocurrir entre los segundo y séptimo día. Dentro de la fisiopatología hablábamos de la reurgitación del ventrículo izquierdo hacia el aburrículo izquierdo. Entonces, vamos a encontrar que estos van a estar de un tamaño reducido. Puede haber sin capacidad de tolerar sobrecargas de volumen porque va a haber una reurgitación, no va a responder a volumen. Va a haber un aumento marcado de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, el paciente puede estar con una congestión venocapilar y una congestión venocapilar pulmonar. Entonces, como hay una reurgitación desde la parte del ventrículo, la aurícula, va con una reurgitación retrógrada produciendo congestión venocapilar pulmonar. Dentro de la clínica del paciente con ilustración, el paciente en la parte de la infecencia mitral aguda puede presentar hipotensión, taquicarnia, disney de reposo o puede también manifestarse como un edema agudo del pulmón. Las características que nosotros vamos a encontrar en un paciente, ya lo anterior mencionado, en la parte semiológica vamos a encontrar un soplo sistólico decreciente debido a que la reurgitación disminuye en la telesístole por un aumento marcado de la presión de la aurícula izquierda que se iguala con la del ventrículo izquierdo y se va a escuchar el ruido R4 contractil virgoloso en la aurícula izquierda y también puede ser audible el R3. Si es secundaria la ruptura de las cuerdas con prolapso de la válvula puede ser que se irradie hacia la base y al mesocardium y vamos a escuchar o se va a ver lo que es el ecocardiograma un jet dirigido hacia el tabique intraauricular y hacia la aorta. Entonces lo que nosotros vamos a escuchar es ese ruido. Voy a repetir para que un esopio en el tipo sistórico decreciente debido a la reproducción disminuye en la telesístole. Es solo sistórico entonces ahí vos estás describiendo telesistórico pero es holosistórico. Hay lo que es agudo si por lo general vas a escuchar los telesistóricos pero por lo general cuando vos hablas de una insuficiencia mitral es decir que es holosistórico. y para saber el soplo para diferenciarlo tienes que ver los pasos para seguir el soplo. Dice mayormente toma todas las pistole por eso dice que es en barra o si no de creciente por eso se insale a lo que es la sistema axilar o se toma la masa de punta lo que tiene que tomar en este soplo siempre tiene que hacer la forma el ciclo donde la intensidad lo que es la insaleación y es lo que tiene que tomar los pasos en el soplo. Vos sabes dónde en qué poco puedes acumular en la mitral el ciclo en qué ciclo se hace el asisto el asisto o los históricos que sí que toma todas las históricas intensidad hay que tomar una en seis dos en qué tipo de intensidad y la irradiación la intensidad la vamos a hacer con el paciente de acuerdo a lo que nosotros vamos a escuchar al momento de auscultarlo y la irradiación generalmente si como dice aquí en la diapositiva lo escuchamos desde la punta y puede irradiarse desde la región axilar entonces eso es lo que vamos a escuchar en el momento de hacer la simbiología puede ser eyectivo y simular una estenocia aórtica o estenocia aórtica el R2 no está disminuido incluso puede estar aumentado el R1 de baja intensidad el soplo de la disfunción isquémica del músculo papilar comienza luego del R1 el defecto del acortamiento del músculo que no se produce en la fase de sístole sino luego del inicio de la sístole hay aumento de la forma progresiva de la sístole tardía y se ausculta mejor en la punta se afecta al músculo papilar anterior puede irradiarse hacia la columna y hacia la axila se afecta al posterior se irradia hacia la base entonces donde vamos a escuchar mejor va a depender también del origen o la causa de la insuficiencia mitral dentro de los estudios complementarios podemos realizar un electrocardiograma que casi siempre no va a tener alteraciones y que en algunas ocasiones puede verse una taquicardia sinusal es decir aumento solamente de la frecuencia cardíaca sin ningún cambio o en algunas ocasiones suele haber signos de sobrecarga de la auricula izquierda vemos en el electrocardiograma podemos determinar un signo de sobrecarga de la auricula izquierda por una P mellada donde en la en la auricula izquierda vemos que está con una melladura y ligeramente aumentado de tamaño respecto a la derecha eso se llama P también se llama P en doble lomo P mellada P en doble lomo en silla de montarse se ve porque la auricula la derecha y la auricula izquierda dentro de los estudios de eco doble los tamaños del ventrículo izquierdo y la auricula izquierda son normales y las paredes suelen ser hiperquinéticas se puede identificar vegetaciones en el caso de que sea el origen una endocarditis puede haber ruptura de las cuerdas puede haber disfunción isquémica etcétera como hablábamos es multi la causa el origen puede ser de muchas muchas causas el jet de injurgitación que alcanza la pared posterior de la auricula izquierda entonces estamos en el ventrículo izquierdo y hay un retroceso hacia la auricula izquierda entonces el jet el jet es el área de turbulencia lo que regresa con fuerza puede ir e incluso puede llegar hacia lo que es la pared posterior de la auricula izquierda depende del jet del grado de de severidad que tenga la insuficiencia también el jet permite medir la insuficiencia mitral bueno el flujo sistólico venoso en las venas pulmonares debería haberse eyectado desde el ventrículo y eyectado pero cuando hay un retroceso se va a formar en el jet la causa debería en muchas muchas formas o muchas noxas o serían las causas que desarrollen la insuficiencia mitral aquí tenemos una imagen más ampliada de la estructura del jet de regurgitación la válvula está no funcional o no funciona bien y hay un retroceso o un reflujo y lo que se va a formar todo esta turbulencia y dependiendo de la fuerza con la que salga y la cantidad o la intensidad puede llegar hacia la pared posterior y a eso determino o denomina el jet dentro de las imágenes radiológicas puede haber ausencia de cardiomegalia inicialmente en la etapa aguda y en la etapa crónica ya vamos a ver una cardiomegalia marcada con índice cardiotorácico mayor a 1 puede haber edema intersticial pulmonar como se puede evidenciar en esta imagen con la redistribución de flujo y en algunos casos puede haber dilatación de la aurícula izquierda esa parte de acá en el monitoreo hemodinámico el tamaño de la onda B en la curva de PCP es grande estamos hablando de lo que es el catéter de Swann-Gans tenía una imagen ahí parece que no se me grabó para poder visualizar respecto al cateterismo cardíaco puede realizarse una vez se ha estabilizado el cuadro recuerden que estamos hablando de la etapa aguda si el paciente el origen es isquémico entonces se puede realizar inagudo indicando en los pacientes con angina de pecho o enfermedad coronaria si el paciente no responde de manera adecuada al tratamiento médico se puede realizar incluso cirugía de emergencia dentro del cateterismo bueno hablábamos la insuficiencia mitral puede ser resuelta por cateterismo hace poco estuvimos en una presentación de trial 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 y ahí mostraron unas nuevas técnicas novedosas de cómo abordar este tipo de pacientes dentro del tratamiento médico bueno hay varias cosas que se tiene que manejar con el paciente en la etapa aguda la reversión de la congestión pulmonar es decir hacer un abordaje de descongestión pulmonar reducción de la regurgitación es decir disminuir el volumen la disminución de la poscarga el manejo adecuado de la presión arterial y el tratamiento de la isquemia en el caso de pacientes que presenten disfunción del aparato subvalvular dentro de los medicamentos de elección para disminuir presiones tenemos el nitroprusiato pero si el paciente tiene la causa de origen isquémico está indicado la nitroglicería y se considera el uso de cualquier paciente con origen isquémico cardíaco el uso de metabloqueante el monitoreo con catéter de swangans en cuanto al nitroprusiato observar la mejoría de la percusión tisular aumento de la presión arterial por disminución del volumen regurgitante la reducción de la disnea la reducción de la onda B en catéter de swangans y el aumento de lo que es la mecánica ventilatoria si se desarrolla hipotensión puede administrarse dobutamina furosemida para disminuir la congestión pulmonar y si el paciente no mejora con el tratamiento de reducción de la post carga y mejora la percusión coronaria como hablábamos estamos tratando el tratamiento quirúrgico dentro de la angioplastía bueno en la parte de la insuficiencia mitral de etiología isquémica en general ocupa la coronaria derecha o la circunfleja que era donde daba la irrigación hacia los músculos de la válvula acá tenemos en la imagen una circunfleja que está obstruida ocluida y después aquí totalmente ocluida aquí le están haciendo el procedimiento y aquí ya le han implantado un estén cuando se ve con la repercusión de la arteria y la cirugía el tratamiento quirúrgico a pesar de que tiene una tasa elevada de mortalidad si el paciente no está tratado agresivamente la evolución será fatal en general son pacientes que presentan incidencia mitral por ruptura de la cabeza del músculo papilar secundaria o un infarto agudo de miocardio o una ruptura de la válvula por traumatismo de endocarditis bacteriana en el caso de la endocarditis bacteriana también la resolución del cuadro tiene una alta tasa de mortalidad por encima del 30% y en el caso de infarto agudo de miocardio se tratará de postergar la cirugía durante 4 o 6 semanas de ser posible hasta resolver la etapa aguda y estabilizar hemodinámicamente al paciente esto es con respecto a la primera parte del abordaje de la incidencia mitral vamos a tomar una segunda parte donde vamos a hablar de las clasificaciones de los estadios y este la resolución según estadio si tienen alguna interrogante alguna consulta para que podamos absorberlo aquí dentro del del equipo creo que solamente quedó el doctor Ronald del otro lado ¿no? ¿no? ¿no vamos? la clasificación yo no digo la hematología como que estamos actualmente en la creación orgánica funcional existente también las orgánicas propias de la válvula las funcionales o las isquémicas la insigencia mitral es una complicación del impacto y sería como que en las funcionales algo secundario algo importante para poder agregar ahí sobre los isquémicos que dice usted y se lo sé es ver por ejemplo los pacientes con isquemia arterial de coronaria derecha ¿sí? hacen la lesión de la coronaria derecha y la la arteria que irriga a la valva posterior de la la valvula mitral en la coronaria derecha y la proteína y es la quemada porque solamente en una pacientes con lesión cervical de coronaria derecha que tengan isquemia y que hagan insuficiencia mitral severa aguda por causa de eso ¿sí? y es como la paciencia que hicimos otra vez en Musaco tuvimos y tenía esta dosis que es insuficiencia mitral severa lo íbamos a operar cuando le hicimos el ETE era insuficiencia mitral leve ¿por qué? porque tenía la coronaria derecha lesionada se hizo tratamiento revirtió por lo cual no necesitó por lo cual no necesitó nuevamente tratamiento quirúrgico si revirtió porque el isquémico solamente se trata el isquémico nada más ¿sí? falta clasificar el leve moderado severo eso lo veremos más adelante pero bueno por lo menos está bien la clase bueno eso sería por hoy la primera parte y después vamos a dejar la segunda parte para la siguiente semana si no tienen alguna duda está grabada la clase cualquier cosa nos la piden gracias buen día para todos señor 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 señor